Cuando mis labios se deslizan en tu boca Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos Cuando tus besos se me cuelgan Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y mira Quiero tenerte en tu boca ¿Quieres bailar? Aquí lo vas a lograr ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Gracias por ver el video.